Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Tras el parón que tuvieron que hacer los conductores de Venga la Alegría y ser sustituidos por otros mientras los estelares se mantenían en cuarentena por el positivo a COVID-19 de Patricio Borghetti, inesperadamente los conductores de reemplazo tuvieron una gran aceptación de parte de los televidentes y sin duda fue Horacio Villalobos uno de los que más se supo ganar al público del matutino. Tanto así que ahora el puesto de Patricio Borghetti ya está en riesgo. Fuentes cercanas a la televisora de La Jusco informan que al interior de TV Azteca hay quienes creen que Horacio debería quedarse de forma definitiva en Venga la Alegría en vez de Patricio Borghetti, aunque el conductor argentino también tiene a quienes lo apoyan en Azteca. Por lo cual, aprovechando que Pato aún no regresa a trabajar, se estaría analizando seriamente cuáles son las mejores opciones para el programa, que en últimos meses ha sido vencido fácilmente por hoy de Televisa y una renovación de algunas caras nuevas en la emisión parece no venir mal. Así que hasta el momento aún están en la cuerda floja tanto Pato como Horacio, pues la producción está indecisa de quién es el mejor para quedarse con el puesto. Y ustedes quién preferirían que se quede en el programa, Horacio Villalobos o Patricio Borghetti.